Yo soy del Bahía, nacido y llegado en el Bahía. ¿Pero vas a poner cola ahora? No, ya no tengo comida, tengo que ir para allí. ¿Ya qué pudiste comprar ahora? El refresco este de pipa se llama refresco revolucionario. Déjame verlo. Luis, ¿cómo tú ves la cosa con la jama? No, tú ves. Para mí, todo está bien. No sé lo demás, porque tú sabes que uno no puede... ¿A ti te va a vivir? A mí me va a vivir. Hasta oro. Gracias a este gran señor, que creo mucho que... ¿Sin gas no te gusta? No, sin gas no. Sí, sí, ya lo sé. Llevo días perdidos. Pero la cosa en La Habana se complicó. Y esa complicación llegó hasta mi barrio. Dicen que hay un caso. Dicen. Dicen que había positivo. Hasta que no se hagan las pruebas no se sabe. ¿A qué decir que todavía no se sabe? No, claro. ¿Se llevaron una persona? Se llevaron una persona. ¿Y de que otro lugar también? Ah, no, más ninguno. ¿De más ninguno? No, no sé. ¿Se llevaron presa o no? No, no, más ninguno. ¿Cómo? Presa o con el corona. ¿Ven acá? Aquí atrás del edificio nosotros. ¿Qué edificio? El que está atrás del mío. El 17 creo que es. ¿Hay un caso confirmado ahí? Dos muchachos hoy. Confirmados. Ya se imaginarán ustedes que con estos truenos tuve que obligatoriamente quedarme en casa. Y aún así hay quien ve la cosa normal. Dime, cuéntame, ¿cómo está todo? Todo está bien. No hay más nada. ¿Todo tranquilo? Sí, quieto. No he cogido coronavirus, no es nada. Yo soy un duro de la película. Duro de la película, con tremenda salud. Con tremenda salud. Salud de hierro. Exactamente, yo soy un duro. ¿Qué te pasó los otros días a las nueve de la noche ahí que te vi que saliste gritando cosas para afuera? No, que no querían aplaudirle. Ya hay que aplaudirle. Pero nunca faltó el consejo oportuno de personas sensatas y precavidas. Con la gente que se acerca al lado tuyo y toda esa serie de cosas, mijo. Está bien. Que la causa está mala. Así que mi gente, estoy más que justificado. Y aquí les presento un nuevo video grabado netamente desde mi barrio, el reparto Antonio Guiteras. Hoy La Habana vuelve para atrás y estamos llamados todos los habaneros a quedarnos en casa. Pero realmente, ¿es posible cumplir con una cuarentena? Pero una cuarentena de verdad o un quédate en casa al 100% en Cuba es muy difícil. Y en La Habana, más todavía. Ya se los he comentado en videos anteriores. El tema del alimento, de la comida, del abastecimiento, tiene a todos los cubanos de aquí para allá y de allá para acá. Para la tienda. Pero que entró? Pollo. Ah, ya, ya. Vamos muy bien. Ya estamos mejorando. ¿Tú crees que estamos mejorando? Sí, como que no con el comportamiento de todos, con el nazabuco puesto. Cumpliendo todas las medidas que hayan de tener. ¿Ah, sí? Hasta la misma distancia. Una distancia social. Social. Ya está bien. ¿Pero vas a poner una cola ahora? No, ya no tengo comida. Tengo que ir para allí. ¿Ya? ¿Qué pudiste comprar ahora? Picadillo. Picadillo. Y no me quedó más remedio que hacer la cola del picadillo. Ni parte, ni los detalles. Ni parte, ni los detalles. Ni los detalles. Todavía. Ni los detalles. Ni para miévre. Ni para mi verme. ¿Qué camión? Un camión que está dejando el detergente, dejando el detergente ahí atrás para mañana. ¿Para mañana? Entonces mañana ¿qué hay que hacer? No, mañana la gente ahorita llena el escalero y duermen ahí. ¿Duermen ahí? Ay, tú no sabes. ¿Pero toda la madrugada? No, no deja que a uno quede dormido. ¿Por qué? ¿Porque fue mambulla? Ay, hablando, y hablando, y hablando, y que ven la patrulla, tu gente de la guía que sale corriendo para atrás. ¿Pero corriendo por qué? Porque no se puede hacer goles de madrugada. Ay, mi madre. No, no dejan. El camión con el detergente que hacía más de mes y medio que no entraba al reparto. Allá va eso. Pero no, la dejan ese colo de gelandó a tanto tampoco. Eso está mal. Muy mal. Que se lo dieran a la policía, que hicieran una cola de gelandó. Lo que tienen es que decirte a la policía. ¿Cuánto tiene que hacer tu cola? Claro que sí. Pero aquí tengo que hacer cola. ¿Por qué? Ah, porque ellos dicen que tengo que hacer cola, porque los discapacitados tienen que estar en su casa. Y entonces tienen que meterte la cola por la madrugada. Me dijeron antes que fuera un noy, que fuera a ver a delegado, para que me diera una carta, como un permiso, para que yo no hiciera cola. Yo no tenía ni idea, yo estaba todo el día con dolor en la columna y el brazo casi no lo puedo ni mover, yo estoy solo con mi papá, porque mi hija no vive en la casa. Pero eso va así, vamos a lucharme. Hubo un tiempo que el restaurante del barrio ofertaba comida a precios muy módicos para la población, pero en estos momentos... Hola. Dime que tenemos de bueno. Criollo. Criollo nada más, en el restaurante. ¿Dónde está? El refresco este de pipa se llama refresco revolucionario. Déjame verlo. ¿Y por qué le dicen refresco revolucionario? Ah, porque es el más barato, el más barato que hay. ¿Y el otro entonces cómo se le dice? No, 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 el otro es normal, pero se te cuesta unos 50 y este vale 5 pesos cubano. ¿5 pesos cubano? Ah, y el otro vale unos 50 y este vale 5 pesos cubano. ¿5 pesos cubano? Ese es el famoso refresco revolucionario. Ese es el famoso refresco revolucionario. Claro, me he exportado a ti también porque eso ya cuando se termina de comer, lo que hace es fumarte, tu refresco que te refresca. Además este refresco está bueno, hay que decirlo así. Es de pipa pero bueno, con bastante gusto. ¿Sin gas no te gusta? No, sin gas no. A ver qué has hecho el chanchillo conmigo. Adiós. Amiga, déjame hacer una preguntita. ¿Cómo está? ¿Usted cree que sea muy difícil en Cuba un quédate en casa al 100% o una cuarentena de verdad? Sí, es difícil porque imagínate, hay que salir a buscar los alimentos. Sí, ahora mismo la ve usted que está aquí sentada esperando que se llene la pipa de refresco, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo lleva usted aquí sentada? Ah, llevo como más o menos dos horas. Dos horas, pero tiene información de que va a entrar refresco a la pipa. Sí, sí. ¿Y cómo usted le llega la información de que va a entrar refresco a la pipa? Bueno, porque están los piperos ahí esperando. ¿Quiere decir que usted vea a los piperos y ya por ende usted supone que va a entrar refresco a la pipa? No, le preguntamos y entonces dice que va a entrar el refresco. Ya, está bien, gracias. Pero te voy a ir con dinero. ¿Cuánto tienes ahí? Ahí tengo, 700 pesos. ¿Qué puedes comprar con 700 pesos? Bueno, aquí pollo, croqueta, perrito. Hay cosas, hay cosas, hay cosas. Y hasta aquí, mi gente linda, el video del día de hoy. Espero te haya servido y te haya gustado. Y si es así, pues entonces regálame tu like, compártelo con tus amigos, con la familia de Huanca, crema. Los quiero, nos vemos. Vámonos con Huanca. Vámonos con Huanca.